No me siento una actriz dramática, pero creo que recién ahora me siento una actriz. Antes era un poco un sex symbol, el hola mami, la chica de... Aunque me lo siguen diciendo, es jorobado eso, ¿viste? Porque uno va perdiendo un montón de cosas y bueno, lo bueno es ir tomándolo con humor. La edad y el paso del tiempo.